Hola a todos, yo soy Paula y hoy día les traigo otro booktack. El booktack que voy a hacer hoy me nombró Pachi de Pachipedia Books y se trata del booktack de los números. Encontré muy entretenido este booktack porque como que es de todo un poco para saber un poco más o menos cómo va nuestra lectura, qué es lo que hemos leído, cosas que no tienen nada que ver con libros quizás. Entonces me fui envariado y sirve un poco para quizás conocernos mejor una cosa así. Así que bueno, sin más demora, vamos con las preguntas del booktack. La primera pregunta es ¿cuál fue tu primer video? El primer video que yo subí y que no necesariamente fue cuando empecé a hacer booktube fue mi participación en una competencia de Harry Christmas to you de no sé qué año donde había que nombrar tantos personajes de Harry Potter como tú pudieras en un minuto. ¡Gané esa competencia! Creo que dije 60, 61, una cosa así. Este fue el primer video, está en inglés, de hecho me da mucha vergüenza pero ahí sí y no lo he borrado porque ¿pa qué? Y bueno, los videos siguientes que fui subiendo fueron también participaciones en Booktubeatón, cosas así como los videos diarios de una Booktubeatón o los TBRs de algún desafío de lectura y cuando finalmente empecé a hacer ya el video oficial primero quizás por así decirlo, que en verdad no es tan así, de mi canal ya de manera como constante por así decirlo, sería el TBR de alguna maratón mágica del 2020, de haber sido en abril de 2020 una cosa así, que fue el TBR para la maratón mágica de ese año. Y de ahí ya me empecé a acostumbrar más a hacer esto. De repente entré a medio de algunas participaciones en el concurso de Booktubers de la Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, pero bueno, ¡eso es! La siguiente pregunta es ¿cuántos libros estás leyendo actualmente? Según Goodreads estoy leyendo 6 libros y es casi, casi cierto. Entre ellos se encuentra uno de los que lleva más tiempo como abiertos en Goodreads para mí, que es The Borrowers Collection por Mary Norton, pero este contiene los 5 libros de The Borrowers, de los pequeños inquilinos o incursores creo que le llaman en España, que bueno, yo llevo leído 3 de 5, entonces lo tengo aquí abierto, de hecho lo tengo marcado aquí como el siguiente libro que me toca leer de ellos, pero como es un libro compilatorio y de vez cada cierto tiempo retomo la saga, por así decirlo, sigue abierto en mi Goodreads. Otro de los libros que dice mi Goodreads que estoy leyendo actualmente es Ever Strange por Elisa Woods, que es un libro que salió al carrito de los digitales del Kindle, que empecé pero la verdad es que leí súper poco, pero bueno, como lo empecé ahí quedó, pero está súper ahí botado, quizás lo retomen lo que da el año o quizás el próximo, no lo sé. Los siguientes 4 sí los estoy leyendo activamente, picoteando de aquí para allá a ver cuál agarro cada día, el primero de ellos es A Court of Mears and Fury, el segundo libro de Acotar, de Sarah J. Maas, ese sí lo estoy leyendo activamente, lo escucho cada vez que hago deporte, cuando estoy limpiando y cosas así, el siguiente es el del club de lectura de navegando entre libros, que es lo que el viento se llevó, que llevo más o menos un 17% del libro, el siguiente es The Girl in the Tower por Catherine Arden, también lo estoy leyendo, llevo poco. Y el último es que es el que estoy leyendo activamente este fin de semana y esta semana y de aquí hasta fin de mes, se trata de la propuesta de nueva constitución para Chile, que vamos a votar la próxima semana en el plebiscito, de hecho estoy tratando de hacer un blog de lectura para subirlo de aquí al jueves, llevo poquito también, pero ya la tengo bien marcada, así que yo creo que este es el libro que estoy leyendo más activamente en este momento. La pregunta número 3 es ¿Cuál fue tu top 3 del año pasado? Mi top 3 del año pasado se conforma por Parábola del Sembrador, de Octavia E. Butler, me gustó mucho este libro, por La Quinta Estesión, por N.K. Yemisin, también demasiado bueno, obvio, si fue mi top 3, y La Casa de la Alegría por Edith Barton, ustedes saben que yo amo este libro. Bueno, les voy a dejar igual el link a mi video de las mejores lecturas del 2021, así que no lo han visto. Pregunta número 4 ¿Cuántos libros leíste el año pasado? El año pasado leí 67 libros. La pregunta número 5 es ¿A cuántos libros le he puesto 5 estrellas este año? Y son 5 libros, entre ellos Una Educación por Tara Westover, Mapocho por Nona Fernández, Proyecto Hail Mary por Andy Weir, La Isla de las Mujeres del Mar por Lisa See, y, por supuesto, La Relectura de La Casa de la Alegría por Edith Barton. 6 ¿Tienes un objetivo de lectura para este año? Sí, yo todos los años me pongo ahí la meta de Goodreads, pero si no la logro, la cambio a fin de año y lo ajusto. De todas maneras, me propuse a principio de año leer 65 libros este 2022. Todavía me falta mucho. 7 ¿Cuántas páginas tiene el libro que estás leyendo actualmente? Actualmente, como les dije, el más activo es la propuesta de Nueva Constitución para Chile. Este libro tiene 170 páginas. Respecto a los demás, The Girl in the Tower tiene 362. A Court of Mist and Fury, 624 más o menos. Lo que el viento se llevó, 934. The Borrowers Collection, 1104. Y Ever Strange tiene unas 340, una cosa así. 8 ¿Qué tan largos son tus videos? Eso es muy variable, pero en general duran de 10 a 15 minutos. Algunos wrap-ups duran unos 18 o 20 minutos, dependiendo de cuántos libros o cuánto tengo que hablar. Sobre los libros, si me gustaron mucho y esas cosas. Y cuando hago vlogs, normalmente pueden durar una media hora. Así que es muy variable cuánto duran mis videos. Pregunta número 9. Si tienes algún número favorito. Mi número favorito toda la vida ha sido el número 8. No estoy segura cómo partió esto, pero sí empecé a encontrar el 8 en muchas cosas. A mí me gusta, bueno, desde chica me gusta mucho la química, desde que estaba en el colegio. Y cuando me enseñaron todo este tema de los átomos y la configuración de electrones y esas cosas. El tema de que los átomos perfectos tenían 8 electrones en la última capa. Se me quedó muy grabado. Y habían un montón de razones que siempre estábamos leyendo con mi amigo Harry Potter. Sobre por qué el 8 era el número más bacán del mundo. Así que sí, el número 8 es mi número favorito. Pregunta número 10. La última es, ¿tienes un libro en tu librero con algún número en el título o en la portada? Y sí, tengo este libro. Los Cuatro Vientos por Christine Hanna, que todavía no he leído y que tengo muchas ganas de leer. Y espero alcanzar a leerlo durante este año, pero el tiempo se me escapa de las manos. Pero sí, tengo un libro con un número en la portada. Bueno chiquillos, eso es el book tag de los números. Espero que les haya gustado, que les haya servido para conocer un poco más de lo que estoy leyendo. Y como siempre, si les gustó el video, no se olviden de dejarme sus comentarios, dejar dedito para arriba, suscribirse si tienen ganas y activar la campanita para que se enteren cuando suba un próximo video. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye!